Amacusac, Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, quien se postuló para reelegirse como alcalde de Amacusac, ganó la elección con el 57,3% de los votos pese a estar encarcelado por secuestro y delincuencia organizada. El candidato de la coalición morena PTPS quien fue acusado de vínculos con el grupo criminal de Los Rojos y está preso en el Ceferezo 14 con sede en Durango, se llevó más de la mitad de los votos, según el conteo preliminar. Esta mañana, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, informó que en este municipio el 99,9% de las actas ya fueron computadas. Según datos oficiales, un total de 6.407 ciudadanos emitieron su sufragio en Amacusac, de los cuales 3.762 le dieron su voto al exedil, procesado. Alfonso Miranda Gallegos, foto, Facebook Miranda Gallegos La contrincante con menor puntaje de diferencia, Graciela Reynoso Nava, del PVM, obtuvo 993 votos, es decir, el 15,49%. Este caso no ha sido abordado por el INPEPAC, que sesiona este lunes, pero no lo incluyó en el orden del día. Se espera, que al término de la sesión los consejeros aborden este asunto ante representantes de medios de comunicación. El 6 de mayo pasado, agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión de un juez federal contra Miranda Gallegos. El 15 de mayo, un juez de distrito en Morelos dictó formal prisión contra el diputado local, por el Partido del Trabajo de 2012 a 2015, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones 2018 Alfonso Miranda Gana Alcaldía Morelos preso a Amacusac.